Bienvenidos amigos a Cosas que no sabías, en esta ocasión vamos a conocer 5 regalos más exóticos que la gente ha regalado en navidad, acompáñame. Número 1. Juguetes sexuales. Uno de los regalos más exóticos son los famosos juguetitos sexuales o de fantasía, ya que algunas de las veces las personas a las que se les regala tienen demasiada confianza o que quieren enviarte un mensaje oculto tras el regalo. Número 2. Vestimenta provocativa. Los famosos baby doll o lencería íntima también forman parte de este top 5 y sin duda alguna es que son un regalo bastante exótico y sobre todo si tu pareja sentimental es quien te lo regala. Quizá quiera que le regales una buena noche o una noche buena con este regalito. Número 3. Condones de sabores y colores. Este es un regalo bastante pronunciado y sin prejuicios, ya que el mensaje es claro. La persona quiere intimar contigo o te conoce y sabe que tu vida sexual es muy activa y quiere cuidarte. Número 4. Calendarios o revistas para caballeros. Sin duda este es un regalo de navidad algo fuera de lo común y muy directo. Si el regalo lo recibe una mujer posiblemente se le está proponiendo alguna posición o que posee de cierta manera que se encuentre alguien en el calendario. Si por el contrario es un hombre a quien se lo regala esto será porque quiere que su pasión se desborde al momento de mirar tremendas imágenes en la revista. Número 5. Películas para adultos. Este es el regalo más erótico y exótico que alguien puede regalarte y más si el regalo va acompañado con una invitación a ver juntos el contenido de este tipo de película. Ten por seguro que pasarán una muy rica noche buena. Y bien amigos o amigas si a ti te han regalado algunos de estos regalos exóticos de seguro tuviste una buena noche o una noche buena. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías.